Este espectáculo de las fuentes danzantes solamente lo hacen los sábados dos veces a las 8 de la noche y a las 9 de la noche y a las 9 de la noche Hemos llegado al puerte de San José Este camino tiene una razón de ser cuando los estaban atacando para que no les penetraran lo que son las balas por eso están así como zigzagueadas Oh, si me documenté Oh, si me gusta 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya visitamos la parroquia de la Inmaculada Concepción, el Exemplo de San José, el Fuerte de San Miguel, el Malecón de Campeche, el Fuerte de San José, en la noche vamos a ver las puentes lanzantes, y también conocer la puerta de tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues estamos recorriendo sus distintos... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.